El Ayuntamiento de Marcha Malo aprobó este martes en pleno un notable incremento en los precios públicos y las tasas por el uso de sus instalaciones deportivas y también de la guardería. El equipo de gobierno ha justificado esta subida de precio en la desaparición de subvenciones por parte de la Junta de Comunidades y la necesidad de mantener el equilibrio en el coste del servicio. Los populares se opusieron a la subida de tasas argumentando que la crisis económica no lo hacía recomendable, mientras que los socialistas recordaron la necesidad de reducir las diferencias que existen entre el coste real del servicio y lo que repercute al usuario, recordando que estas mismas razones han sido esgrimidas en ayuntamientos como el de la capital para subidas de tasas generalizadas. La subida de precios de instalaciones deportivas municipales afectará a todas las cuotas de cara al próximo curso, aunque de forma más sensible en el alquiler por parte de particulares. Serán más moderadas las subidas de precio en los abonos. También suben las tasas de la escuela de adultos o de las actividades de dinamización como el campamento urbano, Por otro lado, el Pleno Marcha Malero también ha aprobado un nuevo reglamento regulador del servicio de taxis en la localidad, con la creación de dos nuevas licencias que saldrán en breve a licitación pública.